El arrecife de la sirena El mar les hacía a todos ser respetuosos con ella. El mar era también cómplice de todo aquello y lo respetaba. Y respetar significaba no indagar, no buscar una explicación lógica ni respuestas que tal vez podrían hallarse en ciertas profundidades marítimas en el fondo de las aguas donde dicen que no llega la luz. No, nada de eso. Respeto y silencio. Ella creía que todos dormían, pero en realidad todos velaban esperando aquel momento para que el pequeño ritual pudiera llevarse a cabo. A la puerta de la pequeña casita blanca quedaban sus sandalias de piel puestas allí sin que nadie las tocara desde hacía años, desde que había sucedido aquello. Y cuando ella llegaba al lugar desde el que mejor se observaba el arrecife de la sirena, se tendía sobre la arena y se acariciaba una y otra vez su cola, cuyas escamas brillaban a la luz de la luna y se reflejaban sobre la superficie de las aguas. El alquian 7 de agosto de 2011. Y aquí l'orgull del sector, genèrico del sector, genèrico del sector, d'estar al servei dels personatges, però també de la dignitat de fer un acte cultural, perquè nosaltres tenim responsabilitats culturals. Ningú no va recordar el mes, ni Barcelona, ni Madrid, ni qui eren els de la 9. Però les persones no les oblidarem, Maria, només hem d'aprendre a viure sense més. C'est un nombre de especialistes qui ont suivi la pista, les derniers skates européens. Nous avons voulu vous montrer, avec un petit reportage qui a été fait par une chaîne de la télévision argentina, l'équipe de recherche, ce qui était les derniers skates de captivité. C'est meilleur olvidar, mirar al mundo con alegría, tratarnos todos con simpatía, porque la vida volando pasa, dejar lo malo para mañana. El fin de semana, señores, hasta la Tercera República. ¡Aplausos! Gracias.